Ahí está, veamos aquí que nos llega esa... una ola. Bueno, a ver qué tal la melea, a ver qué tal la melea. La melea para España, cinco, qué bien, qué bien, se va, que ya se ha ido. Con qué rapidez hay sobre todo. Echando a salido impulsado. ¡Oh, qué pena! Qué lástima.